¡Escojito en negrito! ¡Escojito en negrito! ¡A la mierda! ¡Mirá a mi hermana! ¡Te amo! ¿Me escucharás? ¡Sonríemola! ¡Esta es la que nos bailaba! ¡Te amo! ¡Escojito en negrito! ¡Esta es la más linda! ¡La coreo más linda! ¡P sospecha chicos de Tarot no độ! ¡Desde la felicidad! ¡De la felicidad que no será! ¡Solar conmigo en la cielo y se rave toda laiedad! ¡No te encuentras en tu infierno! ¡Pare y drama! ¡Pare y drama! ¡Pare y drama! ¡Pare y drama! ¡Luca en reves de su enoje y enсте! ¡Pare y drama! ¡Pare y drama! ¡Ay, no se ve! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!